Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso Y hoy quiero hacer un pequeño experimento Entonces, vamos a poner los poemas que hacían falta Pero hagámoslo tipo ASMR, o sea Es un audio dedicado para que la gente ojalá pueda dormir por si sufren de insomnio Y si no, pues, incluso pueden reproducirlo muchas veces en las tardes al llegar de trabajo Después de almorzar y descansar placenteramente Continuamos Aprenderás de William Shakespeare Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma Y aprenderás que amar no significa apoyarse Y que compañía no siempre significa seguridad Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas Comenzarás a aceptar tus derrosas con la cabeza erguida y la mirada frente Con la gracia de un adulto y no con la tristeza de un niño Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos Y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado Aceptarás que incluso las personas buenas podrían herirte alguna vez Y necesitarás perdonarlas Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos seguidos Apenas unos segundos destruirla Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida Aprenderás que las verdaderas amistades continúan Continúan creciendo a pesar de las distancias Y que no importa Qué es lo que tienes Sino quién tienes en la vida Y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos Si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o nada Solo por el placer de disfrutar su compañía Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan Y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos Porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que las veamos Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodean tiene influencia sobre nosotros Pero que nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos Comenzarás a aprender Que no nos debemos comparar con los demás Salvo cuando queramos imitarlos para mejorar Tiempo es corto Aprenderás que no importa a dónde llegaste Sino a dónde te dirige Y si no lo sabes cualquier lugar sirve No importa a dónde llegaste Sino a dónde te diriges Aprenderás que si no controlas tus actos Ellos te controlarán Y que ser flexible no significa ser débil O no tener personalidad Porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación Siempre existen dos lados Aprenderás que los héroes Aprenderás que los héroes son las personas que hicieron lo que era necesario Enfrentando las consecuencias Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica Descubrirás que algunas veces las personas que esperas Que te patee cuando te caes Tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias Que con los años vividos Aprenderás que hay muchos más de tus padres en ti De lo que supones Aprenderás que nunca se debe decir a un niño Que sus sueños son tonterías Porque pocas cosas son tan humillantes Y sería una tragedia si lo creyese Porque Le estarías quitando la esperanza Aprenderás que cuando sientas rabia Tienes derecho a tenerla Pero eso no te da derecho de ser cruel Descubrirás que solo porque Alguien no te ama de la forma que quieres No significa que no te ame con todo lo que puede Porque hay personas que nos aman Pero que no saben cómo demostrarlo No siempre es suficiente ser perdonado por alguien Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas También serás juzgado Y en algún momento condenado Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió El mundo no se detiene para que lo arregles Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás Por lo tanto Debes actuar tu propio jardín y decorar tu alma En vez de esperar que Alguien te traiga flores Entonces Y solo entonces Sabrás realmente lo que puedes soportar Que eres fuerte Y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de ir a enfrentarla Muere la vida y vivo yo sin vida Muere la vida y vivo yo sin vida Ofendiendo la vida de mi muerte Sangre divina de las venas vierte A mi diamante su dureza olvidada Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz y yo de suerte Que soy de sus dolores el más fuerte Y de su cuerpo la mayor herida Oh Duro corazón de mármol frío Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo Y no te vuelves un copioso río Morir por él sería divino, ¿verdad? Más eres tú mi vida, Cristo mío Y como no la tengo No la pierdo Vientos del pueblo de Miguel Hernández Vientos del pueblo me lleva Vientos del pueblo me arrastra Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente Impotentemente mansa Delante de los castigos los leones se levantan Al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa No soy de un pueblo de bueyes Que soy de un pueblo que embargan Yacimientos de leones Desfiladeros de águilas Y cordilleras de toros Con el orgullo en el asta Nunca medraron los bueyes en los páramos de España ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero un jaula? ¿Astralianos de braveza? ¿Vascos de piedra blanda? ¿Valencianos de alegría y castellanos de alma? ¿Labrados como la tierra, airosos como las alas? ¿Ada luces de relámpagos nacidos entre guitarras? ¿Y forjados en los yunques torrenciales de lágrimas? ¿Extremeños de cemento? ¿Gallegos de lluvia y calma? ¿Catalanes de firmeza? ¿Aragones de casta? ¿Murcianos de dinamita? ¿Frutalmente propagada? ¿Leoneses? ¿Navarros? ¿Dueños del hambre, el sudor y el hacha? ¿Reyes de la minería? ¿Señores de la labranza? ¿Hombres que entre las raíces como raíces gallardas? ¿Váis de la vida a la muerte? ¿Váis de la nada a la nada? ¿Yugos os quieren poner? ¿Gentes de la hierba mala? ¿Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas? ¿Crepúsculo de bueyes está apuntando el alba? Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto. La boca contra la grama, tendría apretado los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callado, cuán preso se va el placer. Como después de acordado, da dolor. Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, como en un punto, he sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe, nadie no, pensando. Ha de durar lo que espera más duro lo que vivo, pues todo ha de pasar por la manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, en más chicos allegados son iguales. Los que viven por sus manos, en los ricos. INVOCACIÓN Dexo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No un curo de sus ficciones que traen hierbas secretas, sus sabores. Aquel solo me encomiendo. Aquel solo invoco yo de verdad. Que en este mundo viviendo el mundo, non conoció su identidad. Ese mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple ter buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que ofrecemos. Así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usaremos de él como debemos porque, según nuestra fe, es para ganar aquel, que atendemos aun aquel fijo de Dios para subirnos al cielo descendió. A nacer acá nosotros, a vivir en este suelo, do murió. Si fuese nuestro poder, hazle la cara hermosa corporal. ¿Cómo podemos hacer el alma tan gloriosa angelical? Que dirigencia tan viva, tuviéramos toda hora, en tan presta, en comprobela, cativa, Dexándonos la señora descompresta. Vete cuán poco valor son las cosas tras que andamos, y corremos. Que en este mundo traidor aun primero que moramos, las perdemos. De ellas hace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen. De ellas, por casualidad, en los más altos estados, desfallecen. Decidme la hermosura, la gentil fresca y tez de la cara, el color en la blancura. Cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañanas, eh, ligereza, eh, la fuerza corporal de juventud. Todo se torna a graveza cuando llega el arrabal de Senectud. Pues la sangre de los godos, y el inade y la nobleza, tan crecida, por cuantas vías de modo se pierde, su gran alteza. En esta vida, unos pocos, por poco valer, por cuan vaxos y abatidos que los tienen, otros que, por non tener oficios, non debido se mantienen. Los estados de riqueza, que nos dexen a deshorra. Quien lo duda, non les pidamos firmeza, pues que son de una señora, que se muda, que bienes son de fortuna, que revuelven con su rueda apresurosa, la cual non puede ser, ni estar estable, ni queda, en una cosa. Pero digo, se acompañen, e lleguen fasta a la fuerza, con su dueño, por eso no nos engañen, pues se va la vida impresa, como sueño en los deleites de acá. Son en que nos deleitamos temporales, en los tormentos de allá, de por ellos esperamos eternales, los placeres, eh, dulcores. Esta vida trabajada que tenemos, non sino corredores, en la muerte, la celada en que caemos, non mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras, ya pasadas, en casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas, trastornadas, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores. Eperlados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Dexemos a los troyanos, que sus males no los vivimos, ni sus glorias dexemos a los romanos. Aunque oímos y leímos sus historias, no curemos de saber lo de aquel siglo pasado, que fue de ello. Vengamos a los de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, que se hicieron, que fue de tanto galán, que tanta invicción, como truxeron. Fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras. Las justas, en los torneos, parámetros, bordaduras e cimeras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos, de amadores? ¿Qué se hizo aquel troval, la música acordada que tañían? ¿Qué se hizo aquel dancar, aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro su heredero, don Enrique, que poderes alcavaba. Cuant blando, cuant halaguero, el mundo con sus placeres se le daba. Más verás, cuant enemigo, cuant contrario, cuant cruel se le mostró. Habiendo sido amigo, cuant poco duró con él, lo que le dio. Las davidas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las paxillas tan fafridas, los enriquecer reales del tesoro, los jaeceres, los caballos de sus gentes y atavios tan soparados. ¿Dónde iremos a buscar los que fueron sino rocíos de los parados? Fue su hermano el inocente, quien, su vida, sucesor, se llamó. ¡Qué corte tan excelente tuvo! Y cuánto gran señor le siguió, más como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. ¡Oh, juicio divino! Cuanto más ardía el fuego echaste agua. Pues aquel gran, condestable, maestre que conocimos, tan privado, non cumple, que el deseable, más solo, como los vimos, degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas en sus lugares, su mandar, que le fueron sino lloros, que fueron sino pesares del dexar. En los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, a los grandes y medianos, Trujeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad, que en tan alto fue su vida, y ensalzada, que fue sino claridad, que cuando más encendida fue amatada. Tantos toques excelentes, tantos marqueses, y condes, y varones, como vimos tan potentes, ni muerte. Todos los escondes, y transpones, y las sus claras hazañas se hicieron en las guerras, en los pases. Cuando tu cruda, te ensañas, con tu fuerca en las tierras, y desfases, las huestes innumerables, los pendones estándar, y banderas, los castillos impugnables, los muros, y baluartes, y barreras, la clava onda chapada. O cualquier otro reparo, que aprovecha cuando tu vienes airada, todos los pasas de claro con tu fecha. Aquel de buen abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente. Sus hechos grandes y claros no cumple, que los alabe, pues los vieron, ni los quiero hacer caros, pues, que el mundo todo lo sabe, cuáles fueron. Amigo de sus amigos, que señor para criarlos, es parientes, que enemigo de enemigos, que maestro de esforcados y valientes, que es eso para discretos, que gracia para donosos, que razón, que venino a los sujetos, a los bravos y dañosos, que león. En ventura, Octaviano, Julio César, en vencer, en batalla, en la virtud africano. Aníbal, en el saber, en trabajar, en la bondad. Contrajan, activo, en libertad, con alegría, en su barco, a Aureliano. Marco Antonio, en verdad, que prometía. De sus hijos, hermanos y criados, dio el alma, quien Gela dio, el cual lo ponga en el cielo, en su gloria, que aunque la vida perdió, de sonos harto consuelo su memoria. De lo poco de la vida que me resta, diré con gusto los mejores años, por saber lo que a otros de mí has hablado, y esta vida mortal, y de la eterna. Lo que me toque, si me toca algo, por saber, lo que a solas de mí has pensado. Acá hay otro, pero es que son tan, tan extraños. Canto de otoño de José Martí. Bien, ya lo sé, la muerte está sentada a mis umbrales. Cautelosa viene, porque sus llantos y su amor no apronten en mi defensa cuando lejos viven padres e hijos. El retornar ceñudo de mi estéril árbol. Mi labor triste y oscura, con que a mi casa del invierno abrigo, de pie, sobre las hojas amarillas, en la mano fatal de la flor del sueño. La negra toca en alas rematada. Ha habido el rostro, trémulo la miro, cada tarde, aguardándome a mi puerta, en mi hijo pienso. Y de la dama oscura huyo sin fuerza, devorado el pecho de un frenético amor. Mujer más bella no hay que la muerte. Por un beso suyo, bosques espesos de laureles varios. Y las adelfas del amor y el gozo de remembrarme mis niñeces diera. Pienso en aquel a quien el amor culpable trajo a vivir, y sollozando esquivo de mi alma los brazos. Más ya gozo de la aurora, preenme del bien seguro. Oh, vida a Dios, quien va a morir va muerto. Oh, duelos con la sombra. Oh, pobladores ocultos del espacio. Oh, formidables gigantes que a los vivos asorados mueren, dirigen, postran, precipitan. Oh, con clave de jueces blandos sólo la virtud, que nube tenebrosa en grueso manto de oro recogidos, y duros como peña, aguardan torpos. Ah, que al volver de la batalla rindan, como el frutal de sus frutos. De sus obras de paz los hombres cuentan sus divinas alas, de los nuevos árboles que sembraron de las tristes lágrimas que enjugaron de las fosas que a los tigres y bíforas abrieron, y de las fortalezas inminentes que el amor de los hombres levantaron. Esta es la dama, el rey, la patria, el premio, apetecido, la arrogante mora, que, a su brusco señor cautiva, espera llorando en la desierta esfera barcanal. Este es el santo Salem. Este es el sepulcro de los hombres modernos. No se vierta más sangre en la propia, no se mata, sino al que odia el amor. Un jase presto soldado del amor, los hombres todos, la tierra antemarcha a la conquista, de este rey y señor que guarda el cielo. Viles, el que es traidor a sus deberes, muere como traidor del golpe propio de su arma ociosa del pecho atravesado. Ves, que no acaba el drama de la vida en esta parte oscura. Ves, que luego tras la luz a el mármol, o la blanda cortina de humo y césped de la reanuda, el drama portentoso. Y ves, oh, viles que los buenos, los tristes, los burlados, serán en la otra parte burladores, otros de lirio y sangre se alimenten. Yo no, yo no. Los lofreros, espacios, rasgue desde mi infancia entre los tristes penetradores ojos. El misterio, en una hora feliz de sueño, acaso de los jueces así, y amé la vida, porque el doloroso mal me salva de volverla a vivir alegremente. El peso eché del infortunio del hombre, porque el que en huelga y regocijo vive y huye el dolor, y esquiva las sabrosas penas de la virtud, irá confuso. Del frío y torpo juez a la sentencia, cual soldado cobarde que en herrumbre dejó las nobles armas, y los jueces, no, en su docel, lo ampararán, no en brazos, lo encombrarán, más lo echarán altivos a odiar, a amar, y a batallar de nuevo en la fogosa y sofocante arena. Oh, qué mortal que se asomó la vida a vivir de nuevo quiere, puede ansiosa la muerte, pues, de pie en las hojas secas, esperarme a mi umbral con cada turbia tarde de otoño, y silenciosa puede irme tejiendo con helados copos mi manto funeral. No odia el olvido, las armas de la morga, no de otra púrpura, vestí que de mi sangre abre los brazos, listo estoy, madre muerte, al juez me lleva. Hijo, qué imagen miro, que llorosa visión rompe la sombra, y blandamente como luz de estrella ilumina. Hijo, que me demandas tus abiertos brazos, a que descubres tu aflígido pecho, porque me muestran tus desnudos pies, aún no heridos, y las blancas manos, vuelves a mí, cesa, calla, reposa, vive. El padre no ha de morir hasta que la ardua lucha, rico de todas las armas, lance al hijo. Ven, oh, mi huelo, y que tus alas blancas de los afrazos de la muerte oscura, y de su manto funeral me libere. Vida de Alfonsina Storni, con esa ya finalizamos. Mis siervos están locos en las penas, la sangre hierve líquido de fuego. Salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír. Las penas que, de donar la voluntad, no alego, hoy conmigo no juegan, y yo juego con la tristeza azul que están llenas. El mundo late, toda su armonía. La siento tan vibrante que hago mía. Cuando descanso en su trova de hechicera. Es que oí la ventana hace un momento en las alas finísimas del viento. He traído su sol. La primavera. Ah, de la vida. De Francisco de Quevedo. Ah, de la vida. Nadie me responde. Aquí, de los antaños que he vivido, La fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas, mi locura, las esconde. Que sin poder saber cómo ni adónde la salud y la edad se hayan ido. Falta la vida. Así esté lo vivido. No hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue. Mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será. Y un cansado en el hoy y mañana y ayer. Junto pañales y mortaja. Y he quedado presentes. Y he quedado presentes sucesiones de difunto. La vida de Madre Teresa de Calcuta. La vida es un sueño. La vida es un sueño. La vida es un sueño. Afróntalo. La vida es un juego. Júgalo, la vida es preciosa, cuídala, la vida es riqueza, consérvala, la vida es un misterio, descúbrelo, la vida es una promesa, cúmplela, la vida es amor, gózalo, la vida es tristeza, supérala, la vida es un himno, cántalo, la vida es una tragedia, domínala, la vida es aventura, vívela, la vida es felicidad, merecela, la vida es vida, defiéndela.